Scorpio, qué maravilla. Mayo es un mes muy interesante porque tiene que ver con el componente de la oposición, ¿no? Que Tauro está, digamos, literalmente en la oposición y es como una energía completamente distinta a la tuya. Entonces el trabajo de Scorpio en el mes de mayo siempre es trabajar con el otro. El lado B de vivir. Si te gusta la vida, toma buenas decisiones. En tu caso te diría decisiones afectivas. La luna va a estar casi llena, porque se va a llenar en Sagitario, a partir del día 20, 20, 21 y un poco del 22, todo el 22 también, va a estar la luna en Scorpio. ¿Esto qué va a hacer? Va a aumentar el desarrollo de los procesos afectivos, que es lo que más te importa en este mayo 20, 24. Ahora vamos a estar trabajando con el Tarot Rider, que es con el que estoy dando clases en el mes de mayo, y vamos a ver qué sale para el primer decanato. Primer decanato que son los que cumplen en octubre, que probablemente necesiten descansar luego de haberlo dado todo, todo por trabajo en abril, a full, dando así como esas situaciones, ¿viste? Cuando lo das todo, tanto sea por el trabajo y también por lo afectivo, pero mucho también acompañando gente. Entonces, más yo te diría que es un mes de paz, de tranquilidad, de sacarte como lo pesado de encima, ¿eh? Así que, bien, se va a poder y lo vas a lograr. El segundo decanato, que son los que cumplen más o menos hasta el 10 de noviembre, que están haciendo como una investigación con miras hacia afuera, ¿no? Y en eso puede haber nuevos amores, puede haber nuevos trabajos, puede haber viajes por trabajo y desarrollo en equipo muy, muy importante. Así que, éxitos para el segundo decanato. Vamos con el tercero, que son los que cumplen después del 11 de noviembre. Y tenemos por acá unas cartas que me dicen que te cuides un poco de la salud, que puede ser que estés rígido, tenso, que te falte un poquito de hierro, porque trabajas un montón. Y la verdad que la parte laboral sale súper bien, porque estás en una empresa maravillosa, que te va a ayudar un montón a crecer, que realmente vas a transformar lo que hacías que era chiquito en algo grande, ¿eh? Así que, bien para vos, Scorpio, acordate de que día 2 en mayo, todo no es solo más fácil, sino más rico, deseable y sexual.